¡Maria! 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 Así es como la juventud recibe a una estrella de siempre, como es María Félix. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buen agüero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. Donde estoy yo está la suerte, decía María Félix. Esta frase se convirtió en mi favorita. El baúl de los recuerdos no te cuentan ni un cuento. Todo es en blanco y negro. Todo es en blanco y negro. 1950, estrella del 2002. Como Acuaria en Nueva York, siento la sensación. Bienvenidos al baúl de los recuerdos. ¿Ok? María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. Sus padres fueron Bernando Félix Flores, militar y político, y Josefina Güereña Rosas. Tuvo 11 hermanos, Josefina, María de la Paz, Pablo, Bernando, Miguel, Mercedes, Fernando, María Eugenia, Ricardo, Benjamín y Ana María del Sacramento. Teniendo 17 años de edad, se casó en 1931 con un hombre llamado Enrique Álvarez a la Torre, con quien procreó a su único hijo mismo que nació el 5 de abril de 1935 y le puso como nombre Enrique Álvarez Félix. El matrimonio se divorció en 1938, un día sin fecha exacta. A la Torre la visitó en la Ciudad de México, lugar al que se había mudado, y de forma deliberada se llevó a Enrique con él a Guadalajara, negándose a devolvérselo. Ante la situación, se dice que Félix juró que algún día sería más influyente que él y se lo quitaría, algo que años más tarde sucedió y lograría recuperar la custodia de su hijo. El poder es una victoria, el poder es lo más importante que te pueda llegar. El poder, porque con poder tienes billete, porque con poder tienes victoria, tienes todo. No me imagino la angustia y la desesperación que pasó María Félix en ese momento en el que su exesposo le quitó a su hijo. Debió ser un momento muy triste para ella. Lo bueno es que lo pudo recuperar tiempo después. Aunque cuando María se casó, ella tenía 17 años y ella era muy joven. Y su exesposo Enrique Álvarez a la Torre tenía 19 años. Los dos eran muy jóvenes. Es impresionante. ¿Pero quién fue Álvarez a la Torre? Pues no hay mucha información sobre Enrique Álvarez, pero encontré algunas páginas que daban pequeños datos sobre él, así que voy a estar leyendo eso. En ese entonces, Enrique Álvarez tenía 19 años y era vendedor de cosméticos de la firma Más Factor. Y volviendo al tema sobre el matrimonio de María Félix y Enrique Álvarez, leyendo aquí esta noticia, está en la página de Univisión, que se llama Las cuatro bodas de María Félix, así fueron los enlaces matrimoniales de la doña. Mientras estaba leyendo, hubo dos cosas que me llamaban la atención y son las siguientes. No obstante, de acuerdo con información de la Fundación María Félix, la actriz, abro comillas, siempre vio su boda como un escape al yugo de su padre, cierro comillas. Tal vez ella pensaba que al casarse con Enrique Álvarez iba a tener un poco más de libertad y iba a poder hacer las cosas que a ella le gustaban, sin que su papá tal vez lo estuviera controlando tanto. Hay otro texto que me llamó mucho la atención y es el siguiente. Sin embargo, este matrimonio fue una mala experiencia para María Félix, pues sufrió de los constantes celos que su marido sentía respecto a otros hombres. Mi gusto no es clásico. Adoro lo insólito, lo fuera de serie, lo extravagante, lo fabuloso. Tener lo que nadie tiene. Nadie. La carrera de María dio inicio en 1943 participando en el Peñón de las Ánimas, su primera película. De ahí en adelante su carrera despuntaría rápidamente y al mismo año hizo las cintas María Eugenia, La China Poblana, Doña Bárbara y La Mujer Sin Alma. En 1946 participó en el filme La Adoradora y Vértico de 1946. Sus primeras películas extranjeras fueron realizadas en España, las cuales incluyeron Mare Nostrum, 1948, Una Mujer Cualquiera, 1950. No debes tener miedo. He decidido salir, presentarme a la policía y contar todo. Pase lo que pase. Tú no contarás nada. Y La Noche del Sábado, 1950. En 1951 participó en la coproducción franco-española, La Corona Negra, continuó su carrera extranjera en Italia, donde realizó las películas y Cantesimo Trágico, 1951 y Mesalina del mismo año. Yo tuve la suerte porque siempre la he tenido, siempre he tenido esa suerte. Tremenda. Voy a leer algunos de los premios que ganó María Félix. En 1947 ganó un premio Ariel a Mejoratriz por Enamorada de 1946. En 1949 gana otro premio Ariel a Mejoratriz por Río Escondido, 1947. En 1949 ganó Llaves de la Ciudad y título de Huespe de Honor en La Habana, Cuba. En 1986 ganó el Ariel de Oro en reconocimiento a su carrera cinematográfica. Dice la placa, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas otorga el Ariel de Oro por unanimidad a la señora María Félix por su extraordinaria contribución al engrandecimiento del cine mexicano. El cine. El cine. Necesita de un equipo, siempre. Yo tuve la suerte de formar parte de un buen equipo. En recuerdo a ese equipo, a los que no están ya y a los que todavía están, gracias. Y a mi manera, quiero esta noche, con esta recompensa, en su recuerdo. Gracias. Estaba leyendo esta noticia de la página El País llamada María Félix cuenta, abro comillas, toda su verdad, cierro comillas. Esta noticia es del 7 de agosto de 1994, México, por Ana María González Raffols. Voy a leer lo que más me llamó la atención de esta noticia. Dice así. El ingreso de María en el cine tuvo sus bemoles. Uno de ellos fue que tuvo que cambiar su nombre. Abro comillas. Querían que me llamara Diana del Mar. Ni loca. Les dije, yo no me pongo un nombre tan cursi. Luego me propusieron otro peor. Marcia Maris. Me negué rotundamente a llevar pseudónimo. Cierro comillas. Finalmente, solo le quitaron de los ángeles para llamarla como se le conoce. María Félix. El cine mexicano que le tocó vivir a María Félix era difícil. Abro comillas. Tuve la inmensa fortuna de que me rodeara gente muy talentosa, muy brillante. Eso me ayudó a contrarrestar las dificultades. Cierro comillas. La primera película que María recuerda es la que rodara con Fernando de Fuentes. No olvida cuando fue invitada a una comida en donde no conocía a mucha gente. Y de pronto alguien se levantó a su llegada y gritó. Abro comillas. Aquí está mi doña Bárbara. Cierro comillas. Habría de enterarse después de que se trataba del mismo Rómulo Gallegos, quien la había ya seleccionado para protagonizar su novela llevada al cine. Yo conocí el amor. Es muy hermoso. Pero en mí fue fugaz y prisionero. Volvió canalla lo que fue Blonis. Y ella es el placer. Por qué. Ahora estaré leyendo una noticia que se llama Los Amores de María Félix. De la página Marta Deville. En esta página dice que María Félix se casó cuatro veces. A la primera persona que nombran es a Enrique Álvarez. Ya que ese fue su primer esposo. Pero no voy a hablar sobre él. Ya que antes ya había dicho algunas cosas. Entonces para no repetir lo mismo. Prefiero hablar de su segundo esposo. Que fue Agustín Lara. Dicen que yo tengo mucho éxito con los feos. Muchas gracias. Bueno, digamos que son flacos mejor. Más gracias. ¿Ha podido usted olvidarse de Agustín, María? Pues mire Agustín. Yo creo, yo creo que no. Digo yo creo porque no me han dejado olvidarlo. En donde quiera que voy me toca en María Bonita. Se casaron el 24 de diciembre de 1945. La duración de la relación fue de casi dos años. María Félix había coincidido con el ya famoso compositor y pianista Agustín Lara en el Bar California. Que estaba en el Paseo de la Reforma en 1943. Más tarde cuando María vivía en la zona rosa. Su amigo empresario Jorge Pasquel. Un veracruzano que le presentó a la élite mexicana. Donde acudía con frecuencia como acompañante. Es en una de esas fiestas de la socialite mexicana que se reencuentra con Agustín Lara. Hay una entrevista que se me hizo muy interesante y buena. Que le hicieron a María Félix. En esta entrevista Rita Ganen le pregunta a María Félix cómo ella conoció a Agustín Lara. Esta entrevista la subió a un canal de YouTube que se llama María Félix Plus. María, gracias por recibirnos esta noche en su casa. En vísperas de un acontecimiento tan emotivo como es la develación en la Ciudad de México de una escultura del maestro Agustín Lara. Y esto sin duda nos lleva a recuerdos. No sería indiscrito preguntarle cómo conoció usted a Agustín Lara. Pues nos vamos a remontar muy lejos. Yo estaba muy joven y vivía en Guadalajara. Por la primera vez yo vi a Agustín. No lo vi porque en ese momento no había televisión. Lo escuché en un programa que se llamaba La Hora Azul. Y este programa lo presentaba el Bate López Méndez. La publicidad era esta. Se anunciaba un tubo de labios. Y el Bate López Méndez decía Tanji no ha revelado jamás el secreto de un beso. Ahí conocí a Agustín y la primera canción que yo escuché de Agustín fue Aventurera. Ahí está. Cuando yo escuché a Agustín por primera vez, cuando lo vi por primera vez, fue cuando yo ya me vine a vivir a México, a la Ciudad de México, y lo encontré en un bar que estaba por la Reforma, un bar que se llamaba California. Y yo iba a hablar por teléfono. Y alguien estaba hablando por teléfono y yo esperé. Entonces el maestro Lara salió de hablar por teléfono. Y de pronto se encontró conmigo y me preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Y como yo, pues dicen que soy contestona, no creo que tanto, ¿verdad? Pero contesté, pues yo estoy aquí porque me da la gana. Yo no sé por qué me pregunte usted una cosa como esta, ¿verdad? Así conocí yo a Agustín. Se casaron el 24 de diciembre de 1945 en Acapulco, donde Lara le regaló dos canciones de boda, María Bonita y Humo en los ojos. Le compuso dos temas más, Cuando vuelvas y Dos puñales. Poco duró la vida en pareja. María Félix para esos años ya comenzaba a ser famosa. Había filmado ya tres cintas. El Peñón de las Ánimas, 1941. María Eugenia, 1942. Y Doña Bárbara, 1943. La China Poblana, en 1946. Pocos meses después de haberse casado, Agustín Lara le ayudó a María a secuestrar a su hijo y que volviera con ella. Después de visitarlo en la casa de la abuela paterna, María junto con Lara sacan con engaños de la casa al pequeño Quique y lo esconden en la cajuela del auto y se lo traen de Guadalajara a México, donde estuvo con la pareja poco tiempo. Agustín Lara llevó a vivir con ellos una niña que había adoptado. Lara no podía tener hijos. Elena Durán, quien años más tarde se convirtió en la última esposa del compositor, Agustín Lara. Ok, ahora voy a leer una noticia de la página unicable que se llama María Félix y Agustín Lara. Así fue la historia de amor entre la doña y el compositor. Se dice que el hecho de que María gozaba de gran fama y popularidad no era del agrado de Agustín, quien celoso de la mujer que tenía a su lado siempre mostró su peor cara, al punto de tener celos enfermizos y no dudar en dispararle en un arranque que por fortuna no pasó a mayores. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Continuando con la página que estaba leyendo al principio, que se llama Marta de Bale, quiero que se pronuncie así su nombre, lo siento si lo pronunció mal, quiero continuar con la lectura que me faltaba. Tras escándalos protagonizados por la pareja del momento, María y Agustín, el flaco de Oro, en 1947, María deja Lara aceptando un contrato del empresario español Cesareo González para filmar en España. Quique, su hijo, ya radicaba en un internado de Londres. María deja la casa de Polanco de las calles de Aristóteles, 127, y toma camino a España, donde rodará Mare Nostrum, 1948, Una mujer cualquiera, 1950, La corona negra, 1951. Pero antes de continuar con la siguiente historia sobre los matrimonios de María Félix, quiero agregar una pequeña parte de una entrevista que le hicieron a Rocío Durán, que fue la hija adoptiva de Agustín Lara. En esa entrevista ella habla de muchas cosas, y uno de esos temas de los que ella habla es de María Félix y de Agustín Lara. Y se me hizo muy interesante agregar esa parte de la que ella habla sobre María Félix. A mí me encantó cómo estaba hablando Rocío Durán, se me hizo ella muy bonita. La forma en la que ella se expresaba se me hacía de una manera muy natural y muy, muy bonita. Me encantó porque yo ni siquiera me estaba dando cuenta cuánto tiempo llevaba la entrevista. Y eso me gustó mucho. Esta entrevista está en un canal de YouTube que se llama Marta Chapa, y el nombre del video es el siguiente. Rocío Durán en el sabor del saber. Entonces, cuando muere mi abuelita, Agustín Lara, era muy amigo de mi abuelita, y dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con Coco? Así me decía yo de pequeña, porque yo me puse Coco, porque yo creo que debe haber sido retrasada mental de no poder decir Rocío, ¿verdad? Y me dijo, dijo mi papá, ¿cómo es posible que se vaya a quedar sola la niña? Entonces, mi mamá, digo, Agustín Lara, le habló a María Félix. María Félix fue por mí en un coche kilométrico, cuando murió mi abuelita, el otro día, los tres días, y me llevó a su casa. Entonces, María Félix para mí fue mi mamá, fue un ángel salvador, me dio mucho cariño, me compraba vestidos de organza, zapatitos muy bonitos, era muy tierna conmigo. ¿Tenía ese lado? Porque siempre la conocemos. Muy tierna, muy querida, inclusive yo después de pasados dos años, los reconcilié, porque ellos duraron 18 años sin hablar. Entonces, cuando yo después, bueno, ya me estoy adelantando, me fui con ellos a los cinco años, duré de los cinco a los siete, María tuvo unos problemas con Agustín, nos dejó a los dos, se fue. Y él, como a los tres días, volvió otra vez a donde me había dejado, que era la casa de mi mamá, y dijo, ¿sabes qué, hijita? Recoge todas tus chivas y vámonos, porque ya te tengo una nueva mamá. Y entonces viví con otra señora de Agustín Lara, ¿verdad? Que no me quería, no era como la doña, no era como Maruca, adorada, y viví con ella hasta los 11 años. Bueno, continuemos con la lectura de Los Amores de María Félix. El siguiente es Carlos Thompson. Duración de la relación, seis meses. María vuelve a México, pero en realidad comienza una gira promocional y artística por Centro y Sudamérica. En 1952 llegará a Argentina, donde entabla amistad con Eva Perón y conoce al actor Carlos Thompson, con quien tiene intenciones de casarse, pero a los cuatro meses de estar por Buenos Aires, le llama el director Emilio Elindio Fernández para ofrecerle su regreso a México con una cinta, El Rato, dejando prácticamente en el altar al actor Carlos Thompson. Encontré una entrevista muy buena del actor Carlos Thompson, en la cual él habla sobre María Félix y lo que pasó entre ellos dos. La cuestión de María Félix surgió mientras estábamos haciendo el Lila de los Ojos, color del tiempo. Vino Mentasti y me dijo con una sonrisa muy especial, Mentasti no sonreía demasiado, pero cuando sonreía era de verdad, y nos queríamos mucho, éramos grandes amigos. Debo agregar que a él y a Salvador Salías le debo estar sentado aquí, ellos fueron los arquitectos de mi carrera, les debo todo a ellos dos. Y vino Mentasti y me dijo, hemos discutido con Amadori y hemos resuelto lo siguiente, y cito porque fue muy halagador oírlo, que el único galán en la Argentina que puede hacer esta película con María sos vos. Y entonces ahí nació la pasión desnuda que hicimos con María. ¿Y algo te pasó durante el rodaje de esa película? ¿Algo que rara vez o siempre le pasa a los galanes? No, no, no pasa siempre. Ahí pasó de muy de verdad, nos enamoramos y yo aprendí a amarla muy de verdad, y lo digo con un interés muy especial. Se sabe, y en una conferencia de prensa después de que ocurrió, que María eventualmente se fue a México para casarnos un mes después, y por motivos que pertenecen a ella, no a mí, que yo no los conozco, no me interesan porque son de su vida, se casó con Jorge Negrete. Entonces hubo un gran, digamoslo entre comillas, escándalo del gran galán que de pronto lo dejan parado en el altar. Es cierto. Y entonces, mi actitud frente a eso es muy clara. Ahora, hoy, y durante todos los años que han ocurrido, si un hombre ha amado a una mujer, y yo la amé a María, y esa mujer lo deja, si ese hombre después niega ese amor o lo minimiza, es un miserable, es un cobarde moral. Entonces yo digo con orgullo, la amé, me dejó por su motivo, pero un hombre no es disminuido porque le es de una mujer. Es la misma manera que las mujeres del mundo, que son millares y millones que son dejadas por hombres, no son disminuidas por eso. Y hay que tener sentido del humor, y hay que aceptar la vida como viene y el destino como es, y no tener falsas vanidades. Entonces, como dije en mi conferencia de prensa, me compré un tranvía, y entonces la gente comprendió que Thompson no tenía miedo, por lo menos que no era cobarde. Bueno, al parecer, Carlos amó mucho a María Félix y pudo superar y entender lo que pasó. Bueno, continuamos con Jorge Negrete. Duración de la relación, 11 meses. Jorge Negrete muere el 5 de diciembre de 1953. Se habían conocido una década atrás cuando filmaron la cinta El Peñón de las Ánimas. Él vivía con Gloria Marín, con quien vivió 11 años de pareja. En realidad, este matrimonio, el primero mediático en la televisión mexicana, sería la primera vez que se iba a transmitir una boda de dos grandes e íconos actores, María Félix y Jorge Negrete. Fue llamada la boda del siglo. Tuvo más de 500 invitados, entre ellos Frida Kahlo, Diego Rivera, Armando Valdés Pesa, quien era su amigo y diseñador de Cabecera de María, los hermanos Soler, Latriz Columbia Domínguez, Emilio el Indio Fernández, hasta sumar 500 asistentes en la finca Tlalpán de María Félix Catipoato. Jorge Negrete le hace un singular regalo de bodas, el collar de esmeraldas. Pocas semanas más tarde de aquella multitudinaria boda, María partió a Europa para filmar la cinta La Bella Otero, y Negrete a California, donde tuvo presentaciones como cantante, con lo que pretendía liquidar el collar de esmeraldas, regalo de bodas para María Félix. Con 42 años de edad, el 5 de diciembre de 1953, muere Jorge Negrete, víctima de cáncer de páncreas derivado del hepatitis C que tuvo en la adolescencia. La familia del actor y cantante quieren que María regrese el collar porque no concluyó su pago. Ella no lo hace y serán casi 8 años más tarde cuando María termina pagándoselo a la familia gracias a su nuevo esposo francés. Alessander Berger Se casó el 20 de diciembre de 1956. La duración de la relación fue de 18 años. El empresario y banquero francés de origen rumano, Alessander Berger y María Félix, se habían conocido en una fiesta que la embajada francesa organizó en México y Agustín Lara había ido a tocar. En ese entonces estaba casado con María Félix. Ahí se conocieron en 1946, pero no pasó más. Ambos estaban casados y el empresario había venido invitado para hacer negocios de comunicaciones y transportes con el gobierno de México que no prosperaron. María, después de la muerte de Negrete, dejó nuevamente el país y estando en Francia visitó un bar de Merlene Dietrich, llamado Siluetas. Y ahí se reencuentra con Alessander Berger. Era verano de 1955 y el 20 de diciembre de 1956, María se casa a las afueras de París y serían los siguientes 18 años los más importantes, sublimes y que detonaron a María de la personalidad, sofisticación y elegancia que tuvo la doña. Desarrolló habilidades de aristocracia francesa, refinó el gusto por las joyas, las colecciones, objetos y artes del siglo XVIII y XIX. Y gracias a Berger, se vuelve empresaria. Tiene una cuadra de 87 caballos con los que gana mucho dinero y mucha fama internacional. Además, en 1968, logra el contrato de concesión para invertir en el transporte colectivo de la Ciudad de México, el Metro, que Berger le regaló las utilidades de la inversión. 1.630 millones invirtió la empresa de Berger, cuyas ganancias que se dividieron en 50 años para beneficio de María Félix. Les regalan la casa de Polanco donde María murió. Hegel 610 diseñada por el arquitecto Mario Pani. Una casa donde María hizo, decoró, recibió y promovió su mito. El 31 de diciembre de 1974, Alexander Berger muere en su departamento de París, víctima de cáncer de pulmón. Tras su muerte, María entra en una profunda depresión. 2.630 millones Antoine Sapov Estuvieron casados durante 19 años. Se conocieron en una reunión. El pintor de origen ruso naturalizado francés era 31 años más joven que María Félix. Dos pasiones los unieron. La pintura de las culturas indígenas, en especial la yaqui y la decoración. Sapov se encargó de la remodelación y decoración de la casa de Cuernavaca de las Tortugas. Pasando a la siguiente noticia de una emisión llamada Así vivió María Félix la muerte de su único hijo, solo vestida de negro en señal de luto. El 24 de mayo de 1996, María Félix recibió una noticia que le cambiaría la vida. Su único hijo, Enrique Álvarez Félix, murió como consecuencia de un infarto a los 62 años de edad. De acuerdo con Luis Martínez de Anda, heredero de la doña en una entrevista con María Félix Bloss, la doña estaba en París cuando esto pasó. Tal como se puede ver en María Félix la doña serie de Viz más. Fue uno de los grandes amigos de la actriz Ernesto Alonso quien realizó la llamada para darle tan triste información. Inmediatamente la diva que en ese entonces tenía 82 años hizo todos los preparativos para regresar a México para despedirse de su hijo. De acuerdo con Luis Martínez de Anda, esta pérdida, abro comillas, le pesó bastante. Cierro comillas. Estoy muy comodida con con este cariño y que me han demostrado a mi hijo. Es que de pronto uno ve la vida de otra manera. Es un poco es un poco es un poco difícil porque cuando la emoción es muy grande las palabras se hacen mucho. el sentimiento que guarda después de la misa no sé su profunda consternación viniendo del aeropuerto pero después de la misa es una paz y le doy las gracias a todos a todos ustedes a todos los que me han ayudado el dinero y me hacen fuerte. Yo sé yo sé que están conmigo y así es muy bonito. En estos momentos en estos momentos este cariño es lo que es lo que te pierdas. Hay algo más que quiera decir para quienes nos están viendo y escuchando en este momento y para quienes admiramos tanto la trayectoria de Enrique especialmente quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él en programas de radio y de estar con ese actor corta e impresionado. Yo pienso que fue un hijo muy bueno y fue un buen cristiano y fue un buen actor. Un buen actor muy profesional. Lo que son las cosas hoy que nos preparábamos para celebrar y para recordar el cumpleaños de María Félix nació hoy. Había nacido hoy hace 88 años hoy cumplió 88 años cuando nos habíamos preparado con reportajes y con una conversación con ella que íbamos a tener esta noche telefónica con motivo de su cumpleaños. Le tengo que informar a usted no de su cumpleaños sino de su muerte. Referirnos a la doña es intentar ahondar en los intrincados capítulos del por qué, cuándo y dónde se forja una estrella, una leyenda. En la noche del 8 de abril del 2002 mientras dormía el corazón de la diva de México se detuvo. Por lo que el mundo del cine en especial todos los mexicanos se detuvieron para llorar la partida de una de las mujeres más guapas de la época. Belleza que quedó inmortalizada en las muchas películas que grabó junto a Jorge Negrete y los grandes exponentes del cine de ahora. Esto lo leí de una página que se llama El Heraldo de México. Ahora voy a leer algo de una página que se llama Tiquitacas y es lo siguiente. Pues la vida del cine mexicano nació y murió el mismo día lo que ha generado cierta curiosidad entre sus fans. Algo que destaca es que a lo largo de su vida el número 8 también tuvo trascendencia para ella. Comenzando por el 8 de abril y siguiendo porque dejó este mundo a la edad de 88 años. El número 88 prácticamente significa abundancia y éxito y eso fue lo que obtuvo María en toda su carrera. Siempre estuvo rodeada de la abundancia y del éxito. Ella siempre habló que ella tenía mucha suerte y yo creo que por eso siempre ese número tal vez la acompañó a ella. el 888 el 888 interesante. Yo tuve la suerte porque siempre la he tenido siempre he tenido esa suerte tremenda. María Félix nació para ser una estrella y lo fue una gran estrella. Gracias María por todo lo que nos diste. Dejen un comentario de qué estrella de cine les gustaría que hablar en el siguiente episodio. Si me quieren escribir me pueden escribir a mi correo electrónico que es elbauldelosrecuerdos2002 arroa gmail.com La vida me ha dado esas oportunidades. Yo no he buscado ninguna pero la vida ha sido tan generosa conmigo. No he buscado.